Ya estamos, ya estamos en el aire, gracias, gracias, trasnochadores, vividores, ¿cómo está? Yo estoy activado, yo estoy activado, ustedes están activados, ¿no? ¿Está activado el público? ¿El público de la galería está activado? ¿El público de la tribuna está activado? ¿El mejor del público de la galucha aquí abajo? Ustedes saben que yo soy un tipo súper ecológico, me dicen el ecológico, no es que me dicen el ecológico, de verdad que dejé de tomar vino en caja cuando descubrí el daño que hacían los envases y yo todo, ya ahora tomo vino en bolsa, no sean tontos estupidos, también las bolsas no se me dicen. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que yo soy un tipo ecológico, todos me conocen, me voy siempre por lo natural, no quiero entrar en detalle, tampoco me voy a usar la música. Porque hay que tener ojo, porque uno tiene que reciclar, uno tiene que andar pendiente, tiene que ver el envase, ¿qué está aportando, qué no está aportando a la ecología, al ecosistema, al calentamiento global? Imagínense todos en calentamiento global lo que sería de la humanidad, todo el mundo en calentamiento global no podríamos vivir, sin agua, sin nada, entonces hay que darle el favor al ecosistema y por eso hoy día vi una noticia chilena, porque ustedes saben que yo no veo noticias chilenas, vi una noticia chilena y me llamó tanto la atención, fíjense que la destrucción de los humedales de Viña del Mar está acabando con el hábitat de aves emblemáticas, ¿cómo será de grave que Ricardo Peruanes tiene más gaviotas que Reñaca? Gracias, no se molesten, chiquillos. Está la embarrada, no, es que de verdad, es que de verdad está la embarrada. Fíjense que los arqueólogos anunciaron que descubrieron al dinosaurio más antiguo del mundo y, oye, se han descubierto dinosaurios, ¿no? Oye, siempre salen las calugas, oye, de puta que había dinosaurios, guan. Yo una vez llegué a pensar, dije, está lleno, hay dinosaurios en la tierra, guan. ¿Te fijás, no? Realmente en Chile hay dinosaurios, si bien hay dinosaurios, en todos lados hay un dinosaurio, Chile tiene sus dinosaurios, no somos menos, hemos descubierto nuestro dinosaurio. Oye, ¿y bien buenos los dinosaurios chilenos? Bacá, o sea, no era un pollo, como dices, que era un pollo, no un pollo más grande, no. O sea, el dinosaurio, el dinosaurio chileno, unos que pillaron el desierto y el sur, buenos dinosaurios, grandes, un dinosaurio corpulente. Dicen que fueron los últimos en morir, porque para acá nadie los pesca. Pero los dinosaurios, fíjense que ahora se arrojan de haber descubierto el dinosaurio más antiguo del mundo. Tenía un collar que decía, si se pierde, por favor, devolver a Lolo Peña. El hombre no es tan viejo, el hombre no es tan viejo. Y de ahí me aburrí, porque a mí me gusta, ustedes saben que los míos son las noticias internacionales. Ay, me gustan las noticias internacionales. Y cada día les dieron otra vez menos noticias internacionales. Voy a hacer un reclamo formal. Claro, es que ahora como está la mano en el teléfono, en todos lados, uno está viendo lo que pasa en el mundo. Oye, se rumorea que Vladimir Putin, el mismísimo Putin, el gran Putin, el grandísimo Putin, Vladimir Putin estaría mal de salud y que hace unos días se cayó y se golpeó con el suelo. El suelo ya fue arrestado, interrogado y envenenado. Vamos a tomar un escopete, mejor. Vamos a tomar un escopete. Vamos a tomar un escopete. Oye, perdón, perdón, perdón. Esos aplausos no son para mí, son para esta maravilla secreto peruano. Sauer, mire el descorche, señor director, me va a ponerle al micrófono. Ay, cómo descorcha. La verdad es que no es un efecto especial, es la pura y santa verdad. Porque cuando descorchas una botella de secreto peruano, toda la magia del Perú, entra a tu cocina. La magia está en la espuma perfecta y en su sabor insuperable, solo unos segundos, como pudiste ver, y ya está listo. Y ahora, es que este sí que es una maravilla. Sacáis la botella, la tiráis acá, pa, pa, tun, tun, trrr, y listo. Ya me están llamando para hacer los efectos especiales de la próxima película de Pixar, ¿ah? No, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Secreto peruano Sauer, tu secreto de chef peruano. Quiero presentar a nuestro próximo invitado. Quiero presentar a nuestro próximo invitado de la mejor manera. No es el Fondo Monetario Internacional, pero le prestó plata a Israel. Cuando era niño, quería ser micrero, pero terminó en Taxi para Tres. El mismísimo Alexis Sánchez le hizo un exclusivo regalo que jamás se olvidará. Me entendí. Hoy hablará de todo con nosotros el periodista Rodrigo Herrera. Julio, vuelvo a saludarte. Gracias, amigo. ¿Cómo está? Permiso. Bueno, amigo, ¿cómo estás? Oye, partamos por esto. O sea, ¿sabes qué? Partamos tomándonos la armadura al tiro. Así como estamos. Partamos al tiro despejando por qué quería ser micrero cuando chico. O sea, aquí han pasado astronauta, abogados. Pero nunca un micro. Pero de verdad que no había pasado nunca. ¿Sabéis por qué? Porque en la casa yo tenía un autito de metal. ¿Te acuerdas tú? Sí, con pedal. Exactamente. Entonces, yo invitaba a mi amigo y mi amiga de la Villa Landena, en San Bernardo. Y, bueno, seguramente por la experiencia viajando micro, me parecía atractivo. Y yo lo que hacía era recoger boletos. Entonces, yo andaba por la calle recogiendo boletos y después los pegaba para tener el rollo tal como en las micro. Ah, los pegaba. Tal cual, los pegaba con el coche. Entonces, tenían un rollo. Un lápiz. Exacto. Y pegaba. Y teníamos el rollo boleto. Entonces, me invitaba a jugar a mi amigo y se subían al auto, le cortaba un boleto y se lo entregaba. Y íbamos manejando. Oye, que lo pasaba bien. Y después, yo no entiendo en qué minuto pensé que eso podía ser una cuestión que me apasionara tanto. Entonces, de hecho, hoy día no me gusta tanto manejar. Pero en ese minuto yo, me faltaba evitar el estadio y el estadio nomás. Y daba la vuelta por el patio, porque nos íbamos más lejos. Oye, pero igual, y nunca pensaste ser el sapo. El sapo en las micro. El sapo en las micro. No le digo al tiro porque tenía mucha derivancia. En su minuto se ganaba buena plata. En la época las micro amarillas. A cuatro, a tres de las siete. Y ahí vamos, doscientos pesitos, cien pesitos guardando. Claro. Si algo deja. Oye, ¿y has manejado alguna vez una micro? Nunca. Sería quizá un sueño para un programa con recursos. Mira, hay dos cosas porque... Le paso el dato para un programa con recursos, un programa de que... Y mi mamá me ha contado también que aparte cuando tenía como cuatro o cinco años a él le dije que yo quería ser basurero. También me contó. No, está bueno. El rubro del servicio. El rubro del servicio. Siempre en el rubro del servicio. Pero manejando el camión. No, cargando basura, cargando basura. Atrás, atrás. Atrás y ahí colgaba. Yo decía, pero qué maravilla andar por Santiago. Es que de niño... Claro, el rollo de estar ahí colgando en el lado. Te vas a ir a mover el eseante. Te agarro ese guante. Sí. De niño es muy atractivo ver a alguien colgando, colgando de un camión que se sube casi en movimiento, paseando al aire libre, cuando tus papás te decían, no saquí el dedo de la ventana, porque yo por lo menos no voy a poner a todos en el mismo saco. Se me ocurría sacar la cabeza para afuera. Tú sabes que uno también tiene su tontera. Oye, yo tengo una amiga. Y uno saca así, uno saca ahí y tu mamá... ¡Cuál es la caída, imbécil! ¡Entra! Es verdad, yo tengo una amiga muy querida, que ahora está no son, que un día la mamá se topó con un camión que ya venía de vuelta. O sea, no venía con los basureros colgando. Pero chocó, despacito, pero quedó enganchar el camión. Entonces el camión anduvo paseando por la ciudad como tres cuadras hasta que se dio fuera, que le tenía la cola, porque se quedó enganchar el camión con su auto. Claro, porque después el estilo de los camiones fue algo así. Claro, entonces te daba a ti que tenías tan poca libertad para andar en un auto. Acuérdate que en nuestra época, no sé, la tuve, tú eres más joven, pero no había cinturón de seguridad, te echaban atrás nomás. Mira, primero una citroneta y después cuando ya subió de nivel, él se compró un AMI 8. ¿Te acuerdas los AMI 8, no? Sí, claro. Muy bueno. Oye, pero es que antes el trato era distinto, porque yo me acuerdo que hoy día te tienen que poner o la silla o el cinturón. Tal cual. Antes no solamente no había nada, sino que tu papá te recontraputeaba si no te agarraba ahí. Exactamente. O sea, ni siquiera te pedía perdón por doblar, entonces decía, perdón, mi amor. Y pase para la... Y me decía, afírmate, pues, hueón tonto. O sea, era una cuestión, una violencia contra los niños brutal, ¿cachayo? No. O sea, nada que, mi amor, afírmese. No, si te caías, oye, más avispado, ponme para andar en auto. Oye, como... O los niños de ahora tienen el silla de la panacea. Y mi papá se le apareció, se me enseñaron. Una vez le estaba enseñando a mi mamá y yo estaba atrás, pues. Ya, vamos. Y mi mamá en San Bernardo dio mal una curva y casi se metió adentro de la tienda El Gallo. Fue una zapatería que está todavía en San Bernardo. Terminamos la bichina, más o menos, de la tienda El Gallo. Y de ahí mi mamá nunca más tomó un auto. No, y nunca más que tu papá le enseñara. No, tampoco. Porque cuando... Porque además empezaba a tiritar. Exacto. ¿Ah? No, si hay papás que... Al segundo y tú, tu papá ya... No, no vaya a prender nunca. No, no vaya a prender nunca. No estáis entendiendo. No estáis entendiendo. Viste que nací en el auto. No estáis entendiendo. Acelerar ya acá, saca ya acá. Facilito. No estáis entendiendo. ¿Vienen autos con chupetas ya sabes? Casi atropellas y a chupetas y que se... Oye, ¿cómo es esto que casi atropellas a Orton? Mario Orton, cuando estaba siendo del cura de perdón a nuestros pecados... En su momento. En su momento más importante. O sea, casi atropellas a un cura. Casi atropellas a un cura. Yo voy por Coventry, Echenique, donde hay unas panaderías y el ñuñón. Yo andaba haciendo mis compras y soy ñuñóino en este minuto. Y de repente el compadre... Usted se va ubicando por las panaderías, las zapaterías. Ya lo caché ya. Se va ubicando la panadería. En el espaná, el hombre se maneja de picar en picar. Y ahí iba, boom, yo tranquilo, escuchando música. Y de repente veo que un compadre se cruza. Pero se cruza mal. O sea, de manera sorpresiva. Típico de Orton. En un punto que no corresponde. Y me pide con una tremenda frenada y terminamos así. Y yo veo que un tipo está asustado y lo miro. Y era Mario Orton. El cura, boom. El hombre más popular del momento. El hombre, imagínate. 40 puntos de rating. Hubiera matado a Mario Orton. Sacaba la teleserie. Dame solo un segundo. Dame solo un segundo. Para meterle más en el... ¿Tú ya estabas ahí en mega? Claro, boom. Compañero de canal. Pero si me retaron. ¿Cómo llegáis al canal? Pablete me retó. Me dijo, oye, compadre, ¿estuviste a punto de pitearte a Mario Orton? Y son millones de dólares que pierde el canal porque ya no hay argumento para perdonar otros pecados. Bájale un cambio. Que onda, andá muy rápido en la calle. Pero Orton se cruzó, ¿no? No, Orton se cruzó. Claro. En el medio de la calle, de manera sorpresiva, seguramente porque es la hora en que salía el pan. Y lo tenía encargado, lo quería calentito. Oye, y cuando va de quedar ahí frente a él, ¿lo ves? ¿Qué te dice Mario? Quedó así congelado. Entonces me hace, perdón, me hace como que te hace perdón. Y yo cuando caché que era Mario Orton no le voy a meter tampoco un viaje de vuelta. No, cachaste que era... Claro. Sí. Es todo lo que se llama quedaste con la chucha en la lengua. Exacto. Luego ahí a recortar... Y viste a Mario Orton. Y sí, que todo ahora sí. 40 puntos, mismo canal, es cura, le gusta la dirola, y todo. Y sientes toda la... Toda la reflexión ahí. Y le dije, ya, tranquilo, Buenado, nada más. Va, dele. Buenado, síguete cruzando por ahí mismo. Pero quedó pálido. Oye, pero quedó como la camiseta, el colo blanco quedó Mario Orton. Impresionante. Oye, como estaba trabajando de cura de serie, ¿qué te dijo este? ¿Esto es un milagro? Esto es un milagro. No, claro. Te bendigo, Rodrigo, te bendigo. Te mandó Armando Quiroga, amigo. Oye, y después lo que te escuchaste, ¿no? Sí, no, muy buena onda. Te invitó después algo en el casino emblemático de Mega. Todavía está, ¿no? Una confesión. Fíjate que yo me llevo muy bien con los actores, porque a pesar de que yo no tengo grandes cualidades, ni mucho menos, terminé trabajando incluso en una teleserie del Mega, que la están repitiendo ahora. Yo hice, mira, si yo fuera rico, donde trabaja... Mauricio Israel. No. No sean tontos, estúpidos. Idiota. Ya pasó esa cuestión. El protagonista es Jorge... Eso es del pasado. No te va a preguntar nada. No, tranquilidad. Eso es del pasado. No te va a preguntar nada. Es Jorge Zabaleta. Zabaleta. Yo tengo re buena onda con Jorge a partir de ahí. Me copia. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rodrigo Cuevas, que era el guionista, junto con la Verónica, la productora, me dijeron, necesitamos un periodista que vaya a ser un móvil cuando el Renca Juniors, que era el equipo que se comparte con padre, haga el debut, haga el estreno, entonces queremos hacer un móvil, pero lo más realista posible. ¿Podías hacerlo tú? Claro, yo voy. Y al final me fue a Renca una mañana, pedí permiso de mucho gusto, grabé la escena, pero parece que salió bien. ¿Su bueno, parece? No, 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 al gratin. Y me fueron metiendo escena, argumento, parlamento, acción, y llegó un minuto en que terminé yo contándole una trama clave de la novela a Redondo, porque a Redondo era el entrenador del equipo. Yo descubrí que los partidos estaban arreglados, porque le estaban pagando a los árboles. Una historia vieja ya es. Estaba Castrilli ya en ese momento. Exactamente, estaba Castrilli. Y llegó y para allá y le cuento, le digo ahí a Redondo, yo descubrí que los partidos del Renca Juniors están arreglados. Me tuve que ir ahí, porque tenían que hacer después la escena dramática que hay congelado, cinco segundos, para que te salgan el close-up, y después para ahí. ¿Por qué seguirá esa técnica? Es muy vieja el señor. ¿Y todavía la hace? ¿Y todavía la hace? ¿Y ahí qué hace? El que mejor la hizo es Don Francisco, ¿no? Sí. Don Francisco, la cara de Don Francisco es la mejor. Oye, ¿y después te vieron un bonito así por esa? No, me invitaron a la fiesta. ¿Por Newman? Por Newman. Por Newman. Pero aparte que toda la gente es tan buena onda. Sí, es verdad. Para que todo el equipo del área dramática y mantenga una relación con el Pato López, con todo. De hecho, después el Pato López me invitó a una película. Y también actuó en la película. ¿En cuál? En una que dirigió Rodrigo Bastías, que se atrevió en cuarentena, que se llama Matrimonio en cuarentena. ¿Y cuál era tu papel ahí? Porque ahí el cuento, el rollo de una comedia de Rodrigo, era que el caso cero de COVID era un chileno, era el pelado Ñeco. ¿Ya? Entonces el pelado había ido a China y se había tomado una sopa de murciélago. Y lo andaban persiguiendo los chinos por todo el mundo. Y no lo encontraban. Entonces al final yo tenía que hacer en un noticiero, requerieron un set, le pidieron permiso a un canal, de hecho. Y yo daba la información primero de que andaban buscando el pelado. Ya. Por todo el lado. Y después cuando lo encontraron. Y aparezco en esos dos momentos de la película. ¿En Taxi para 3 también? Y en Taxi para 3, que fue mi primera incursión en cine. ¿Ya? Que eso fue bastante increíble porque... Mira, vamos a ver un poquito. Veamos un poquito. Estamos hablando del año 2001, 2002. Mira, sale tan poco que preferimos poner un pantallazo. Ah, no. Yo salgo en dos momentos. Primero ahí, que estoy entrevistando a uno, cuando hubo el accidente. Ya, pero ¿quién es usted? Rodrigo Herrera, periodista. Pero ¿quién es usted aquí en la imagen? Yo soy Rodrigo Herrera, hago de mí mismo. Hago de periodista de televisión en esa época. Sí, pero no me entiende. No te entiendo. ¿Dónde está usted acá? Ahí arriba, po. ¿Quién es usted? Ahí estoy, sin barba, joven, lozano. Ahí estoy, po. Y después en la segunda escena, donde aparezco yo, haciendo... ¿Estás seguro que usted es Rodrigo Herrera? Oye, pero oye, si aparezco incluso en... Se parece más a Juan Pablo que era esto que a usted. Mira, tú buscás Internet Movie Database de Estados Unidos, Rodrigo Herrera, y aparezco en la película. ¿Cómo actor? No, claro. Claro, sí, tú. Y qué buena historia. Aquí entre los dos, que no sé, me quedan dudas de que usted sea usted. Pero es que ve la película completa, porque después hay otra escena. No sé si la película era el problema de usted. Donde hago un módulo. No lo reconozco. No lo reconozco, es un problema de la película. Es que usted no se lo reconozco. Era muy joven. Era muy joven, era un niño. Muy diferente. Y lo otro también, Julio, es que en esa época se filmaban celuloides. Entonces, tú caché que acá mucha plata en la industria del cine. Demoroso. Nunca ha habido. Y demoroso, ¿por qué? Porque el director no quería gastar película en vano. No, no se podía fallar. Entonces, hacía como 20 ensayos, hasta que estuviera seguro que la escena iba a salir bien. Y ahí, compadre, decía, corre película. Recién. Para no gastar más celuloides. Oye, así que te basta experiencia en el cine, ¿eh? Algo ahí, pero sin buscarlo. Yo llegué a esa película porque el director fue mi profe en la cátedra de cine de Lusache. Orlando Lüberg. Y después me llamó a esta película. Oiga, y a usted lo han vinculado con una escena como del secreto de la montaña. Hablando ya de cine, de película. Usted sabe que yo aquí voy chatando. Pero este tema fue una bomba atómica en tu... Sí. Esa fue tu frase. Fue una bomba atómica en tu vida, digamos. Tú más encima, cuando esto se quedaría, estaba viendo Colo Colo con Rieger. Que no puede haber algo, nada más rico que ver un partido de Colo Colo con Rieger, digamos. De alto nivel. Y de repente Paz te empieza a enterar a través de mensajes de WhatsApp. De texto y viendo un poquito lo que me mandaban como link. Y la verdad es que mira, porque ha cambiado un poco mi perspectiva también, ¿eh? Porque ya han pasado varios días. Estamos a lunes y ya hemos pasado más de unas semanas. Y claro, yo lo miro a la distancia y creo que actúe bien defendiéndome. Primero esta acusación porque esto ya era una escalada. O sea, ya no era la primera vez que me infamaban. Habían inventado ya varias historias. Entonces, en algún momento ya hay que frenarlo porque si no después... ¿Qué iban a decir? Que me iban a acusar de la muerte de Adi Arellano. Lo único que faltaba. Si ya llevaban como tres historias distintas frente a la circunstancia de lo que fue un matrimonio que no resultó como le ha ocurrido a tantos chilenos. No es una cuestión que... Ni me lo diga a mí. Exactamente, que le ocurra solo uno. Entonces, ahí habrán culpas compartidas. Pero todo se cerró de mutuo acuerdo en buena ley. La mano, que te vaya bien, que te vaya bien. Y después viene esta cuestión. Yo la verdad es que tenía la obligación de defenderme. Pero al hacerlo, abres una puerta que yo la he denominado la anti-Narnia. Porque tú abrías el clóset de Narnia y había cosas que eran maravillosas. Acá no, abrías el clóset de Narnia y te encontrás con cosas que no son muy gratas porque la escalada aumenta para tratar de quizás conseguir algún tipo de presencia mediática o de responder a lo que son los infundios. Ha tratado de involucrar más gente y la cosa va escalando. Entonces, a veces uno se pregunta... ¿Estás preocupado por eso? No, no estoy preocupado. No, no por esta escalada, digamos. No, yo creo que la escalada se va a parar con la querella, que ya está presentada. Porque ya, ¿qué más puede inventar? ¿Qué más puede inventar? Ya lo ha dicho tú. Ahora estaba leyendo ahí que me acusó de que la había engañado con una integrante de mucho gusto. Esto es que es mentira. Entonces, ya vamos sumando y la gente, creo yo, y eso es lo bueno de esta historia, es que a partir de los hechos, porque yo no critico a la persona. Pero Catherine Salón... Yo critico a los hechos. No, 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 no. La Cati es una gran amiga. No, no. Pero me interesó porque... Sí, la Cati es muy guapa, pero no. Pero ¿con quién podría haber engañado de mucho gusto? ¿Estaba Cati Salón? No, por supuesto que no. Estaba la Ivette, la vez cansada. Estaba la Ivette. Estaba la de Goña, la de Goña colombiano. Eso, nunca, nunca, nunca uno podría andar con un colega, además, suyo. A mí me pasaba algo más complejo, porque para mí las mujeres de mis amigos son hombres, no las miro. Tienen bigote. ¿Y qué ocurre? Tienen bigote. Entonces, la Ivette muchas veces hacía cosas en el mucho gusto. Yo, por ejemplo, una vez hizo cuerpos pintados y yo no la podía mirar, porque me veía a Fernando ahí al lado, entonces tenía que hacer así. No podía, porque Fernando es mi amigo, ¿cómo voy a estar? Mire, yo la miré y se perdió un bonito cuerpo, ¿no? De verdad. Puesto nada de malo y yo sigo saludando a Fernando y le tengo mucho cariño. Sí, no problema. Si era un cuerpo pintado. No, estaba ahí Katy Salazar. Sí, gran amiga. Yo voy a descartar. Hemos hablado estos días. Lo que pasa es que a todo lo que ya se sabe se sumó hace solo unos días un live que hizo tu pareja. A eso se refiere Rodrigo, para la gente que quizá no está al tanto. Y por eso Rodrigo es la que ha escalado. Y eso es el otro punto que en realidad, a ver, si esto se supone que es un tema de ella conmigo, que ella abre, que ella abre, ¿para qué involucrar más gente? ¿Para qué se quiere una escalada de esto? ¿A dónde pretendemos llegar si esto ya no tiene vuelta? Hoy día ya hay una situación que se va a ver en tribunales, que yo espero que se vea pronto y que lleguemos hasta el final de la investigación y aclarar todos los hechos. Yo estoy seguro que en este contexto me pertenece a la verdad. Hay muchas cosas, Rodrigo, que se dicen después de algunas que fue inesperado para ti. Pero algunos cortes que ya terminan, las parejas y se dicen... Pero sí, obvio, no todos terminan bien. Pero acá que tú no sabías que habías terminado mal, por lo que tú estás contando aquí... Hace pocos meses, julio y octubre, firmamos un divorcio de mutuo acuerdo, donde aparece ahí en el fallo, no hay reproche de ninguna parte hacia la otra. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Pero tú, no, es que había como una cosita o... Es que yo pensé que ya había cambiado, yo sinceramente pensé que como que ya había soltado el tema. Se han pasado cuatro años, cuatro años en que no lo hemos visto, salvo para los juicios de divorcio. En octubre del año pasado... Pero ya llegan cuatro años... Separados. Separados. Exacto, entonces... Se separaron el 2018 y firmaron nomás. En octubre del 2021. ¿Y se vieron cuando firmaron? No, porque fue por Zoom. Ya, no se vieron. No, pero buena onda, de hecho ahí no hubo malas palabras. Hubo bonitas palabras, bueno, está costado un fracasón, cada cual que se haga en lo suyo, regalamos la vida y buena onda. Ya, buena onda, yo dije por fin, pero no hubo buena onda. Pero, mira, lo que no me cuadra es porque ella en un programa de televisión... Porque, mira, para que vamos a decir una cosa por otra, fuera de pantalla la gente escaguinera. El chileno escaguinero. Y es bueno para la inventada de la cosa. Y es bueno para la inventada de la cosa. Dice, a ver, el otro día estuve una cuestión, ¿sabes quién estaba? Curio César, claro. Imagínate lo que pasó con el presidente Uri, que se paró en una barra con una botella de cerve... Con un vaso de cerveza que estaba ahí, que no era ni de él. Le sacan la foto, ¡ah, pobre, anda tomando cerveza! Anda tomando cerveza. Y que tampoco está en un caso tan grave de tomarse una cerveza. Y esto no es piscola tampoco, es que te diga cola. Bueno, pero no importa. La suya, ¿no? No me metan bien en cosas raras. Entonces, el chileno es medio... Y las cosas empiezan a crecer y cuestiones. Pero es en el ámbito de la amistad, de la talla, del chiste o del cagüen del momento. Pero ella estaba en un programa de televisión. En un reality en España. En un reality en España, con sintonía. Televisión abierta para todo el país. Televisión abierta. Afuera también. Por eso te digo, ¿qué buscaba? ¿Por qué? Porque además, ella dice, terminé mi matrimonio con un conocido... Pero así era evidente. Con un conocido rostro de la televisión china. O sea, metió ahí... No es el primer matrimonio. Ya. Porque también tuvo un primer matrimonio que duró dos meses. Ya. Era yo, está claro. Ya. El año. El año todo. No, y dijo un rostro de televisión. Y lo pillé en esta circunstancia. Ella utilizó mordiendo almohada que es un dicho chileno. Pero feo también. Lo encontré mordiendo almohada. Fíjate, fíjate que... Que hace que el gallo tenga que preguntar. Claro, ¿qué es esto? Porque le provoca la... Él no entiende el español. Ella le explica en una situación amatoria del mismo género. Pum, pum, todo. Entonces, yo vuelvo y digo, ¿por qué? Ella, para ver si tú no puedes responder su psicología. Porque tú dices que es mentira, digamos. ¿Por qué va a inventar algo así? No logro captar esa psicología del hecho, digamos. Tengo dos interpretaciones. Cuando tenía más rabia en esto. Cuando me sentí más injuriado. Y es importante decir esto, ¿eh? Porque acá la injuria no es que me haya tratado de homosexual en este caso. Cuestión que no ocurre. Sino que es injusto y es una injuria que te inventen una situación. En este caso, una infidelidad. Y que hagan creer al resto que ese fue el motivo de la separación cuando nunca ocurrió. Esa es la naturaleza, en el fondo, de lo que estamos hoy día analizando. Y también hablo un poco más de ella. El término de que si lo que pretendía era provocar daño, injuria, lesionar mi imagen, ella crea que utilizando ese argumento lo va a lograr. Porque lo que esconde en la profundidad de su reflexión es una homofobia encubierta. Si ella piensa que diciendo eso me va a lesionar, me va a provocar algún daño. Fíjate que en algunos países esta cuestión se llama outing. Cuando a la gente la quieren sacar del clóset contra su voluntad. Han habido suicidios, gente que pierde trabajo, crisis familiares, depresiones. Y en algunos países se puede configurar hasta como delito. Porque en el fondo tú le puedes provocar un terremoto gigante a una persona. En este caso, yo tengo bien claro quién soy, no tengo problema en enfrentarlo. Mi familia me cree, mis amigos me creen. Pero puede provocar eso. Entonces, es demasiado grave como para tomarlo a la ligera. Lo que yo pensaba al comienzo de esto era, pucha, en un ámino modo de venganza, quizás consiguiendo una victoria pírrica que no entiendo, trató de hacer el mayor daño posible. Ahora pienso que tal vez ella no fue tan inteligente, sino que necesitaba algún enganche, una historia buena para permanecer en el reality. Seguramente tal vez pensó que esto iba a quedar en ese contexto. Cuestión que es lógica en un mundo que está interconectado. Que todo se sabe y ya luego la cuestión se le escapa de las manos. ¿Y por qué se le escapa de las manos? Porque yo creo que en esta disyuntiva mediática en la que nos encontramos, no ha salido ganando. No ha salido ganando porque yo observo que en virtud de todo su comportamiento, desde el primer escándalo que hace en primer plano hasta ahora, bueno, la verdad es que no ha evolucionado mucho. Y creo que se quedó pegada. Y la gente también entiende que lo que hizo está mal y que en el fondo tiene que tratar de buscar su vida. Si yo no la odio a ella, yo en el fondo estoy en contra de lo que ella dice y hace y utiliza como herramienta. Pero yo desearía al fondo de mi corazón que ella estuviera en paz, que ella estuviera bien, que pudiera realizar su vida y destacar por lo que ella hace. Porque lo único que ha pasado en todo este tiempo es que cada vez que aparece en los medios por una cuestión que tiene que ver conmigo. Primero porque la abandoné. Después porque estaba enferma y en realidad no estaba enferma. Ahora porque el matrimonio terminó por la razón que expone, que ya todos sabemos lo que ha ocurrido después. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene? Yo creo que es un bucle. Y ahora hace unos días subió el live y metió a la gente en mucho gusto. Exacto, y metió a la gente en mucho gusto. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? Mejor pararlo. Y yo creo que también ella se está dando cuenta de que la gente no lo está tomando bien porque no está bien el quedarse pegado después de tanto tiempo y el seguir agregando antecedentes a una historia que ya no resiste más y al saco está lleno. ¿Tiene una autocrítica de esa relación? Por supuesto que sí. Porque yo me acuerdo... Mira, yo tengo mala memoria, de verdad que... Pero me acuerdo del episodio cuando inesperadamente, fuera de programa y fuera de libreto, estaba en el set de primer plano Tatiana Merino. Sí. Que vino de Australia a hablar de su nueva vida y todo. Claro, y lanza esto. Y está, vamos hablando de eso, y de la nada... Sí, po. De la nada, pero créeme, Rodrigo, porque yo era el conductor. De la nada, le dice, porque hay hombres, porque hay hombres, como Rodrigo Herrera que tiene escondida a su señora, que nadie sabe que es casado. Claro, claro. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Yo estaba en ese episodio, po. Yo estaba en mi casa viéndolo, po. Yo me acuerdo que te escribí porque dije, oye, qué onda esta cuestión. Sí, po, yo me acuerdo de eso. Claro, claro. Entonces, en el momento yo bajé aquí, papá, y te escribí porque dije, Rodrigo, qué onda, cachá, hay algo de esto, ¿sabes qué? ¿Qué estás hablando Tatiana? Entonces, se produjo ahí ese momento, que lo hago mención porque tú dijiste, desde el primer escándalo, fue ese. Se va repitiendo. Primero de todo, yo acá no quiero agrander esto ni involucrar a más gente, pero la persona que habló ahí es una persona que yo no conozco, que nunca estuvo en mi casa, nunca compartió un cumpleaños, un carretro, una fiesta, una noche con nosotros. Entonces, lo que diga a mí simplemente me hace pensar de que acá hubo una confabulación de las partes como para generar este escándalo. Pero fíjate los modos de operandio. En este caso, boom, está ahí en primer plano. Televisión. Televisión abierta, escándalo mediático, y después de eso aparece, en este caso, mi ex victimizándose. No, terrible, es lo que ha pasado, es que yo... Ahora exactamente lo mismo. Como lanza una bomba atómica, como que no se hace cargo de lo que ocurrió y vuelve quejándose de los escombros que genera la bomba. Oye, pero mira, la tremenda cagadita que llegó acá, se cayeron cuatro casas, ¿cómo lo hacemos ahora? Y la bomba la tiraste tú, boy. No se hace cargo de las consecuencias de lo que dice. Y trata después de generar un espacio donde evidentemente hoy día tiene la atención de los medios y le va agregando comino, pimienta, merquén, ají de color, pero ya la sopa está mala. No podés ir contándole eternamente detalles porque en el fondo ocurre lo cuento de Pedrillo y el Lobo y a partir de credibilidad. Pero lo último que agrega es que le fuiste a infiar con alguien de mucho gusto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si supone que se habían separado porque había sido infiel con esa persona que encontraste, pero ahora es con alguien. Sí, ahora con el mucho gusto. Entonces, es como dos... Dos versiones distintas que no se entienden, que no se complementan y que en el fondo hablan de que acá hubo un intento de aprovechamiento mediático que esperemos se calme y se tranquilice. Por eso que yo digo hoy día lo correcto y por eso esta es la última vez que vengo a hablar contigo esto y no voy a hablar más del tema porque... Mira, yo no quería hablar de esto, pero me insistieron tanto. Sí, claro, porque ya estoy hasta acá también, ¿eh? Sí, no sé. Al final uno como... Y tampoco voy a seguir contestando los lágrimas. Pero te digo algo, no íbamos a aceptar y justo hacer live. Claro. Y también, po. Exactamente. Entonces quedamos atrapados en la actualidad. Atrapados en la actualidad y cómo salimos de esto. Yo creo que la forma de salir de esto es siendo honesto. Y siendo honesto es... Pero ¿qué pasa si ella sigue haciendo live? Yo no lo puedo evitar tampoco yo, de corazón abierto. Ojalá que ella encuentre un norte, que encuentre un propósito para su vida y que empieza a destacar por lo que ella hace y que no empieza a hablar por los demás porque ya esta cuestión es un bucle que se va repitiendo cada cierto tiempo. ¿Y cómo tú lo puedes parar con esa acción judicial? ¿Cómo lo puedes parar? Es complejo porque ella está en España, pero vamos a esperar que llegue. Y hay que ver ahí que hay que tener paciencia. Yo también he leído mucho el caso en su minuto de Felipe Cañoniraga con Paz Salacua. Y el fallo definitivo terminó saliendo cuando ya Felipe estaba muerto. Entonces, la verdad es como la arruga. Tú las puedes tapar, a veces se demoran en aparecer, pero siempre salen a la luz. La verdad también. Y yo voy a esperar a esa hora. Rodrigo, bueno, es igual difícil porque tú dices, no es solamente un tema que me hace daño a mí, sino también a mi familia. Obvio. Eso es lo peor. Si yo lo puedo aguantar. Eso es lo que más... Porque yo sé lo que soy. Yo siempre he dicho, oye, si yo no tengo ningún problema en asumir lo que tenga que asumir. Y la gente que me conoce lo sabe. Acá, oye, yo tengo una excelente relación con la mayoría de mi ex polola, que he tenido bastante ya con estos años. Nunca una mala relación que muchas de ellas me han escrito ahora para darme apoyo. Entonces, yo siento de que, pucha, no sé, llega el minuto en que hay que pegarse una bajada de esto. Las familias afectan mucho. Otra generación, mi papá, mi mamá, mi abuela con 91 años, no le vaya a hacer entender. Oye, ¿sabés qué? Está bien, créeme, pero ellos no tienen la amplitud de mente para comprender que hoy día el que te traten de esa manera no es un insulto. Ellos lo sienten como algo mucho más grave. Un ataque fuerte. Un ataque potente, que daña su propia honra. Lo mismo también lo que pasa con mi actual pareja, porque la pasa horrible, que ella me apoyó y realmente estoy muy sorprendido de la manera en que me ha entregado a Pañez, pero lo pasa mal, porque se ve expuesta a algo que no le corresponde. ¿Cuánto lleva ahí? Mira, nos conocimos ya hace bastante tiempo y llevamos un par de años ahí bastante bueno. Ah, ya. Sí. Sí. Ah, un par de años. En pandemia, la relación comenzó a florecer en profundidad. Ya, en la pandemia. Sí, en la pandemia. ¿Y es periodista? No, nada, fuera de este mundo. No trabaja en el mundo de la salud. ¿Fuera del mundo de la salud? Sí, no le interesa esto, ni la farándula, o sea, ella le ha puesto el paño frío. Totalmente y un apoyo que es súper sincero, motivado por el amor, pero no es justo que el entorno tenga que pasar por estas tribulaciones. Esa es la verdad, no es justo. Y ella entiende que esto va a pasar. Obvio, si todo pasa. Mira, tú que también eres futbolero, esta historia siempre la cuento. ¿Tú sabes el anillo de Julio Grondona? ¿Conoces esa historia o no? No, de Julio Grondona, el presidente de Argentina. falleció ya, que de hecho falleció justo antes de que llegara al FBI a investigar, entonces no salió ni por curado. Zafo. Él tenía un anillo de oro, grande, y el anillo decía todo pasa, porque todo pasa. Y él lo miraba cada vez que tenía un problema, decía, porque todo pasa. Mirá el anillo. Todo pasa. Atención joyería ahí. Joyería de parón. Le digo al tiro a los joyeros amigos, le digo al tiro, pum, regálele a Herrera, el todo pasa y se hace, se hace altapirano, joya altapirano, amigo mío. El anillo ahí, pum, pum, le tira un poquito también de quizás de otro material para que no se le atascaron, no sea, todo esto estúpido. No, una bicicleta, no, que sea de los buenos. Joyero de primera calidad. Sí, mínimo 18 kilates. Mínimo, mínimo. Y un reloj, todo pasa. Ah, oye, buena, de veras. Ni le voy a decir qué podría pasar al reloj, pero... No sé, es terrible sábado, es terrible sábado. Oye, Rodrigo, hay una, siempre ha habido algo que tú has sociabilizado, pero nunca ha quedado claro en tu corazón. No en tu razón. En mi corazón. ¿Tú entiendes por qué te echaron de mega o no? No me diga nada. Me acaba de decir el señor director que todo pasa, así que a ver un corte y volvemos al tiempo. Todo pasa, todo pasa. Esto está para mí. Y me sigue, está bien, amigo. Ahí está. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Gracias, gracias. Estamos con Rodrigo Herrera hablando de todo lo humano, lo divino. Te dejaba plantear el tema de mucho gusto porque ya ha pasado mucho tiempo. Sí. Entonces, pero no desde la razón, porque muchos te recuerdan y ahora que justo involucró a personas de mucho gusto. nos acordamos de esos años tan bonitos. Nos acordamos de esos años tan bonitos y tan, donde fuiste tan feliz. Donde, tienes una amistad hasta ahora o lazo porque a veces con Pati Maldonado, por ejemplo, que piensan súper distinto pero que no se pelea. Nunca nos pelea porque mira, a ver, estamos construyendo un Chile distinto. Yo sé que hoy día, por ejemplo, la intolerancia, esta flor de piel, pero ¿qué Chile queremos construir? ¿Un Chile donde los que pensamos distinto nos agarremos a combo? ¿O un Chile donde los que pensemos distinto podamos conversar? Entonces, con la Pati yo siempre busco puntos de encuentro porque ella no es simplemente un animal político. Tiene múltiples dimensiones donde ella es una tremenda mujer y así yo la conocí los cinco años que estuve en mucho gusto. Aprendí a quererla, a respetarla. Me han invitado un montón de veces a hablar mal de la Pati cuando pasa algo. Oye, la Pati dijo esta barbaridad, quería opinar, no voy a hacer porque yo me sentiría un gran traidor si yo le digo algo a la Pati en pantalla que le puedo hacer de manera personal. Claro, tú tienes un celular y todas esas cosas. Yo te voy a poner una prisa entonces porque quiero que me digas algo de ella. El color de pelo. El color de pelo de ella. ¿Lo has conversado con ella o no? Porque estuvo aquí. Sí. Estuvo aquí y me dijo que esta cuestión era ella misma se teñía. Obvio. Ella misma todo un día y ella me ha cortado. Y ella le dije el color y todo un día no le andan cosas. Y lo que más sufre en su casa son las sábanas y las toallas. Exacto. Porque le quedan teñidas con el color que a ella le guste y que en el fondo es parte de su personalidad. Pero ella, es verdad, ella... Le recomendé el color rojo. El rojo. Una vez en mucho gusto le teñió el pelo y una olla y un martillo. Tiene ese rojo y le dije podría darle un... me dijo no. Una vez le teñió el pelo al papá de Eduardo Vargas. Hicimos una apuesta y el papá de Eduardo Vargas un tiempo que era... Si hace un gol Eduardo se teñe el pelo con la pata y mal donado y al día siguiente hizo el gol Eduardo y le tuvo que teñir el pelo. Vídeos caballeros. Con el pelo rosado. No, oye, pero eso habla bien de ti también. Bueno, con Patricia uno puede tener muy diferente pero siempre con ella se ha podido conversar. Y ella tiene una cosa que es súper preocupada. Sí. Muy preocupada. A ti se te cae una cuestión, un lápiz en la pierna y ya sabes y al tiro llama cómo está. Exacto. Es preocupada. Es muy preocupada. Es de la vieja escuela. Me imagino que ahora cuando pasó esto te llamó. Pero claro que sí, por supuesto. Nos vamos a ver la próxima semana. No, bien, bien, muy bien la pata. ¿La peluquería? Sí, me voy a tener el pelo como la pata. ¿Van a seguir con lo mismo? No, es que la gente acá no para. Oye, te hablaba que hoy día desde el corazón entiende un poco más lo que pasó contigo, lo digo, porque estaban tan bien ahí. Es que lo entiendo y no ha cambiado mucho la razón más allá de que uno no puede quedarse pegado en nada. Antes hablábamos de quedarse pegado en un matrimonio. Eso está mal. Tampoco te puedes quedar pegado en un despido. No, pero yo digo si con el tiempo tú le has encontrado... Es que la vuelta es la misma. Yo creo que en un minuto y esto ocurre por la estructura de los medios. Es muy singular que acá en Chile los medios que tienen propiedad extranjera son los que ofrecen más libertad para trabajar en el área de la opinión como Chilevisión, como la red. ¿Cierto? Chilevisión no tanto, amigo, pero igual. Porque ¿qué ocurre? Te la cedo. Que los empresarios que son dueños de Canal 13, de Mega, pueden mostrarse muy progresistas, pueden, por ejemplo, cuando llegó Carlos Geller a Mega, lo primero que hizo es... Le recomiendo que se está cerrando puertas ahora. ¿Por qué? Si quiere retroceder... No, porque hay otra cosa buena. Cuando llega Carlos Geller a Mega y dice, oye, acá las cosas por su nombre. No es más gobierno militar, es dictadura. Y se puede decir, y vamos soltando marra, y vamos soltando marra, y perfecto. Y el canal se pegó un crecimiento enorme del cual me siento parte y del cual también, creo yo, contribuía a que tuviéramos ese éxito desde mi humilde posición. Pero cuando ocurre el estallido social, el estallido social lo que pone en cuestión es todo el orden establecido. Y lo estamos viviendo ahora con el proceso constituyente, con los clivajes que hay en la política. Y lo primero que se asusta siempre es la plata. Entonces pueden haber matices entre el dueño de un canal A con el dueño de un canal B y el dueño de un canal C. Pero los tres son empresarios. Y a la hora en que ven amenazados sus intereses, se van a subir al mismo bus, al mismo carro. El carro del conservadurismo y vamos retrocediendo en lo avanzado. Entonces, en ese minuto, ellos sintieron de que habían opiniones que eran muy progresistas, que seguramente iban en contra de lo que en ese minuto ellos estaban pensando como para frenar el estallido social porque lo querían contener y por lo tanto sacaron a Felipe, me sacaron a mí, sacaron al José Nena. Eso cambió porque después se dieron cuenta que no lo podían amarrar este problema y ya se había desbordado. Y entonces, Felipe Bianchi. Ah, Felipe Bianchi. Claro. Salimos los tres. Pero Felipe estaba en el matinal, no. No, pero estaba en las noticias. En las noticias. Estaba en las noticias. Es que ahí me mezclaste y yo me quedé la creación. Sí, pero que son los tres que salimos juntos. Pero Neme volvió, ¿ah? Neme volvió porque después se dieron cuenta. Si Neme volvió, ¿por qué RH no puede volver? No, Nacimile, yo estoy a la altura y yo soy un agradecido del canal, pero ahí se equivocaron. La dejo ahí. Ahí ellos se equivocaron. Tuvieron una mala lectura de lo que era el escenario y por qué. Porque lo que ocurre también con los empresarios, uno ve... Ya, pero no, si no se vayan en la live, para eso tienen la voz de la noche. No, si está bien, pero hagámosle la voz de los que sobran. La lunes a viernes a las 10 de la mañana somos el streaming más visto con Daniel Estingo, Alejandra Valle, Hassan Akram y también está Jaime Colombo con nosotros. Ya, la voz de los que sobran 10 de la mañana todos los días. Todos los días. Y le pasamos ahí también. sigan arriba porque le está yendo bien. Pero si volvió en M, en Gloria y Majestad, ¿por qué no puede volver a RH, a Riqui Barrera? ¿Por qué no puede haber una posibilidad ahí? No sé, yo ya depende de la gente que está ahí. Yo no tengo nada que reprocharle a nadie. Yo ya, si pasé un mal rato al final del camino, lo olvidé porque fueron 19 años maravillosos. ¿Cómo Jürgensen? ¿Jürgensen? Se fue, volvió, se volvió a ir, seguramente vuelve, se vuelve a ir y todo. Sí, esto es unir y vuelta. Pero la televisión está cambiando, Julio, ya no es tan importante como antes. Es verdad. Estamos ante una amenaza de los medios digitales, también los buenos y los malos, entonces todavía no sabemos cómo va a venir el futuro. La televisión va a desaparecer. No, este programa en dos años más. Mira, ¿te acordás que cuando... Si existe, si existe, concueda en chilevisión.cl. No, se lo digo sinceramente. No, es que de verdad, pero... Pero acá, por ejemplo, Chilevisión tiene los derechos de las eliminatorias que vienen. A lo mejor vamos al mundial ahora incluso este. Ya, ahí está el teléfono. Es verdad. Además, nos separamos de TNT, quedamos... Claro, estaba yo de razona. Son bromas, igual sí. Acá hay gente muy capaz, yo conozco a la gente que está en la vida deportiva, así que todo. Oye, y Sepúlveda un poco agarró tu discurso y todo. Y lo llevó a otra hipérbole, ¿cierto? Si te hubieses potenciado a ti, a lo mejor... Pero Sepú tiene mucho mérito. Tendría Sepú y Herrera juntos un show de la tarde. Mira. Sepú y Herrera juntos. Sepú, por lejos, mi gran partner en televisión. Yo creo que en pantalla teníamos mucha química, leímos noticias y comentamos deportes 20 años, casi 19 años. Entonces, en muchas... La semana pasada se despidió un perro la semana pasada. Se le murió el perrito. Se despidió el de un perro, se despidió el aire. ¡Guau, guau, guau! Dijo, guau, guau, guau. Habló un perro. Son cositas que uno va aprendiendo donde se puede ver que son muy buenas. Mira, vamos a hacer un ejercicio acá. Te voy a invitar, Rodrigo, porque este es un programa de alto presupuesto. De alto presupuesto. Ah, ya. Estoy pensando en algo grande, en un viaje al extranjero, cosas así. Este es un programa de alta gama. Entonces, como las grandes estrellas de Hollywood, ¿no es cierto? Tú sabes que las grandes estrellas han entrevistado muchas estrellas de Hollywood, ¿no es cierto? Y ellas dicen que hay una cuestión que tienen fijación por hacer. Que se meten a Google y se ponen a ver qué busca la gente de ellos. Ah. ¿Cuál es? ¿Viste que tú ves el nombre? Creo que las preguntas que hay de ellos, sí. Como nosotros tenemos este alto presupuesto, no vamos a ir al juego, tenemos nuestro propio buscador acá. Ya, tenemos un local, ¿es chileno este buscador? Aplausos, porque... Entonces nosotros hemos investigado cuáles son las preguntas que la gente busca de Rodrigo Herrera. La mía, la primera es, por ejemplo, ¿con quién está pololeando J.C.? No, 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 no. Así es que vamos a hacer un alto y volvemos para instalar el software que realmente es millonario, entonces tenemos que instalarlo. Así que vamos y volvemos de inmediato con el software. Aplausos, 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 un buscador de internet con el nombre Julio Gle Julio Gle y con esta cara maldita ¿Y por qué está don Francisco ahí? ¿Qué está haciendo don Francisco ahí? ¿Por qué ponen a la chupop acá en... Vamos a hablar, bueno, todo Hemos buscado en nuestra inteligencia artificial las palabras y las preguntas que más se repiten cuando uno pone Rodrigo Herrera que usted lo hace habitualmente y empiezan a caer abajo Vamos a ir de inmediato con la primera Aquí está Rodrigo Herrera, ¿es ateo? No, lo que pasa es que yo tuve una cultura y una formación católica y hoy día soy cristiano pero no creo ni en los curas ni en la iglesia por lo tanto mi vida espiritual la vivo internamente más que en los templos y con esta estructura iconoclasta de ir a la Virgen, no a mí la vivo de corazón Esto es lo que la gente de verdad se pregunta Tenemos nuestro software incluso aunque ustedes no lo crean en este, el software la inteligencia artificial es tan potente que tenemos en Paramount que van cambiando, ahora van cambiando ¿Al tiro? Van cambiando Automáticamente Vamos a ver Rodrigo Herrera es vegano No, no podría ser vegano me gusta mucho la carne en los asados Ya ¿Cuál es el corte que más le gusta? Lo voy a pillar al tiro No, a mí me gusta el clásico bife chorizo o si no colocar una palanca en la parrilla Ya, una palanca en la parrilla Rodrigo Herrera Matinal Mira, todavía la gente Los mejores años de mi vida porque era un matinal donde al final nosotros transmitíamos felicidad más que cualquier otro factor era una alegría de 5 horas y yo lo pasé increíble y aparte que la gente como lo hemos percibido también en el último tiempo como que ya te empieza a querer y eso es muy bueno Oye, ¿hoy día trabajaría algún matinal? Mira, yo sí, pero en realidad estoy esperando que cambie un poquito esto si yo creo que no pueden ser tan duros los matinales eternamente No Sí Bueno, en el 2027 lo esperamos Rodrigo Herrera es dueño de Mi propia vida Esto es lo que la gente busca Esto no es broma Esto es lo que la gente busca Mira, ¿sabes qué? Yo creo que esta pregunta debe tener que ver con el otro Rodrigo Herrera porque hay un mexicano que se llama igual que yo que es millonario Entonces Sí, pues entonces yo qué tengo mi autito el departamento Ahí me la arreglo Hay un Rodrigo Herrera mexicano Y que es multimillonario Entonces ahí de repente en Twitter se te tercea también Totalmente me ha pasado me han pedido plata Me han pedido plata Es que buena es que hay un Julio César en las redes sociales de Super Mujeriego Mira, no eres tú Y a mí me han metido ahí también ¿Viste, Bernie? Si esa es la cuestión ¿Qué pasa? Claro Oye, te entiendo tanto Ahí está Rodrigo Herrera soltero Bueno, ya sabemos que estoy No sigamos, ¿ah? No sigamos, ¿ah? La gente que tenga La gente que tenga un poco de piedad Acaba de contar que está en pareja Claro Dos años que su pareja es del mundo Profesional de la salud Profesional de la salud Todo ya Tampoco queremos ser Aquí está Área deportiva Pero si estuve toda mi vida en una área deportiva Viajé por el mundo acompañando Chile Conocí los cinco continentes Me encanta estar en una área deportiva Y seguir a Chile es mi pasión Esa es la verdad Si hay algo que me gusta yo me dedicaría solo a seguir a la selección chilena por el mundo ¿Tenemos recambio o nos va a costar mucho? Nos va a costar Pero yo estoy seguro Ojo, yo no descarto que vamos a este mundial con esta cuestión que se presentó contra los ecuatorianos Pero hay que armar con un gran técnico un plantel para el 2026 donde le vamos a romper Estoy seguro Jóven, ¿no? Sí Bien joven Cocina Un montón Me encanta Por Masterchef Antes de Masterchef cocinaba Pero cocinaba Oye, Rodrigo ¿Te podías armar una cazuela? La armo Pero sin técnicas En Masterchef aprendí técnicas Por lo tanto hoy día se hacen las cosas bien Antes yo no hacía nada dulce, Julio Nada Nunca hice una galleta Ahora la torta al cumpleaños de mi papá de mi abuela la hice yo Me lancé al mundo dulce Oye, me la quiero ¿Qué buen partido? Rodrigo ¿Y algún plato que le quede...? Sí, el risotto Oye, el risotto ya estoy en un nivel muy alto Con crema, ¿no? No, el risotto Con queso Lleva queso y mantequilla No crema Lleva crema Queso y mantequilla y ocupar un buen arroz que absorbe porque por ejemplo no podía ser risotto con arroz basmati porque arroz basmati es el integral no absorbe agua Tiene que ser un arroz que absorba mucha agua y quede redondito el grano Claro Y sin crema entonces No Mantequilla y queso Que están tirando una mía acá por solo de la guata No, no, no No es que es verdad Cepo Gran amigo Tremendo conductor y un tipazo Ese es Cepo Abrazo Cepo Hola, hola ¡Oh, oh! El mejor viaje de mi vida 40 días conociendo Rusia en varios países dentro de uno Tú vayas a Moscú una realidad Zapatersburgo otra Vaya a la parte musulmana donde llegó Atila por ejemplo que es otro lugar y cambia la cultura cambia la comida cambia todo es tan bonito Estuve, fíjate que en Xochitl y en Xochitl tiene su yate Putin el yate de Putin ahí está el yate de Putin un yate gigante cuidado por los militares O sea, te pegaste tu viaje interno en Rusia Exactamente, totalmente Y el último es Vos de los que sobran Gran programa El streaming político más visto de Chile con Lale Valle con el Daniel con el Kazan Gran programa ¿Cómo lo pasó? Fantástico Julio Lo pasé muy bien Y aparte que oye esta cuestión se da porque la gente es increíble y porque tú eres un gran conductor te ha ido en tu mejor momento No, pero Si no eres el uno eres el dos en realidad en este minuto en Chile así que vamos para adelante me molestó me molestó lo del dos no sé qué encuesta está viendo no sé qué estudio está viendo no sé qué estudio está viendo atento a Francisco ahí estamos oye, gracias por venir un aplauso para Rodrigo quizás puede llegar a nuestra área deportiva eso nunca sale en nuestro final siempre vamos a estar por supuesto recibiendo con mucho cariño a Rodrigo un gran profesional nos vamos nos despedimos gracias por la sintonía por el cariño Chau, 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 chau